Hola amigas, esto es uno de nuestros videos, bueno, esto va a ser de Timmy, Timmy Chitumody, bueno, se trata de, así, de dos amigos que se convierten en novios, que les gusta Sorfiá y Mackenzie, es una de ellas, y se va, y se le dio una ola, y él la persigue para salvarla, pero a su abuelo le dice primero al chico, que el cielo no le agradaba, y él fue a buscarla, y bueno, se aguardó, y aparecieron en otro mundo donde conocieron motocicletas para sus zombies, vean los videos de mi channel, o en DVD, ya las ven en YouTube, que es a donde va este video, las quiero fans.